Hola que tal mis chatitos y mis chatitas, bueno nos preparamos para una mesa de postres y bueno el tema es los superhéroes así que el día de hoy les voy a enseñar a hacer estas gomitas y bueno mis chatitos vamos a empezar Materiales, vamos a ocupar varios colores de listón curling, poquita agua, tijeras bolsitas de solofán de 8 x 26 centímetros, vamos a ocupar palillos de brocheta y bueno aquí están los algos de manzana, esos son gomitas así que vamos a hacer un postre muy sencillo ya que nos preparamos para una fiesta y una mesa de postres, bueno pues vámonos con el siguiente paso mis chatitos les voy a dar el tip para que trabajen más rápido y no se vayan a estillarse miren vamos a agarrar muy poquita agüita, vamos a darle vuelta a la brocheta de madera miren de esa manera con mucho cuidado porque la verdad si te astillas, de hecho si me astille el dedo tengan cuidado, si gustan cortarle la puntita de la brocheta al final lo pueden hacer y si no pues así lo hacen miren aquí está de diferentes colores, se ven muy bonitas las brochetas y bueno vamos a hacer otra brocheta, vean que fácil es echarle agua tantito ahí a la madera de la brocheta y listo bichetitos, este es el único tip para que hagas unas perfectas brochetas de gomitas es todo esto es lo más importante de este vídeo de esta receta de este tip para este postre bueno pues vámonos con la parte más para mí lo más difícil es hacer los moños y bueno por acá vamos a partir a cortar perdón a cortar los listones curling este listón es especialmente para que se haga en forma chinito y se vean bonitos ahí nuestros postres vamos a cortarla a la misma medida para todos los colores por acá vamos a cortar también ya que las brochetas no están tan grandes y pero aquí las bolsas si son de 26 centímetros hay que cortarlas mínimo yo creo que unos 20 centímetros hay que cortarlas miren de esta manera para que se vean bonitas nuestras brochetas y no salgan colgando el este lo que es la bolsita miren ahí se alcanza a ver poquito la madera que está saliendo de la bolsita de celofán y bueno para mí es muy importante rápido sellar los dulces que estás abriendo este postre que tú estás mirando es para dos semanas así que yo ya me preparo ya que van a ser varios postres los que se van a hacer así que no se pierdan si es que tengo chance mis chatitos de grabarles ya que cuando se viene una mesa de postre pues es muy difícil estarles grabando pues todas las variedades así que los invito a mis carpetas para que vayan a ver ahí los tips cómo se hacen pues estos postres tan sencillos miren como les decía hay que sellar muy bien con bolsos de celofán nuestros dulces nuestras brochetas o lo que vayamos a hacer bueno y chiquitos si te está gustando este vídeo te invito a que me apoyes con un like así que por acá miren qué bonito se mira ya está preparado con esta charola roja ya que van a ser de superhéroes van a ser de diferentes colores así que comparte para que conozcan el canal de la chata yu baba y bendiciones para todos y y y y y